El motivo del Día del Poder Judicial, la Procuradora General de la República, Mire Germán Brito, resaltó que corresponde a jueces y fiscales contribuir al anhelo de transparencia de Juan Pablo Duarte, procesando y aplicando todo el peso de la ley a quienes incurran en corrupción administrativa. Al ponderar la concepción democrática de Duarte y su visión sobre la impartición de justicia, añade que el líder trinitario fue lejos en su creencia, llegando a esbozar para ese nuevo proyecto de nación, el boceto de un cuerpo legal que garantizara una sociedad marchando tras un ideal de justicia, libertad y felicidad, que no aceptará jamás la cesión de un metro de su territorio, ni un ápice de su soberanía, ni impactaría con ninguna forma de corrupción, como testifica su rendición de cuentas. Germán Brito, quien se hizo representar en los actos del Poder Judicial por el Procurador Adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, señala que jueces y fiscales deben seguir el ejemplo del patricio.